Muy bien señores, nueve seis minutos de la mañana, nueve seis minutos de la mañana. Bueno, este está bueno. Hay una, hay una, no, pero tú finalizaste, pero... Sí, verdad. No, yo le voy a enseñar a alguien que te trafiara la entrevista. ¿Y te mandaron? Yo no estuve en la entrevista. ¿Y qué pasó con esto? Ahora yo... Pero tú finalizaste el tema. Aquí no hay más espacio, voy a poner un programa marino. Oye, pero a ver, aquí... Vamos a empezar a las seis media. Un video de un evento realizado ayer en la Casa Nacional del PLD. Ajá. Donde Omar Fernández con Domingo Contreras, pues, visitó su antigua casa, ¿no? Y estuvo Jané Camilo, quien es la compañera de molesto de Domingo Contreras, del Partido Nacional Dominicano. ¿Tal salió? ¿Señor, Fred? Ahí está el crío. Entonces, ahí está el PLD. ¿No te regalé? ¿No te regalé? ¿No te regalé? Yo me he... Bueno, yo he participado en Uyana, 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 en Uyana. Claro, no, porque política es aparte, una parte humana. Y esto era un tema. Yo creo que... Yo creo que esto, este encuentro ahí en el partido, en la Casa Nacional del PLD de Omar y Domingo, es un apoyo a largo de los PLDistas a Omar Fernández y al propio Domingo, obviamente. Sin embargo, yo debo decir que Domingo Contreras, Domingo Contreras, el amigo Domingo Contreras, tiene que hacerse sentir por más. Porque, ciertamente, ahí he estado recibiendo algunas quejas de que Domingo Contreras no responde llamadas, no responde mensajes, es difícil de complicarse con Domingo Contreras. Lo he escuchado tanto de gente de medios como de dirigentes políticos de abajo, de la base, y dicen, bueno, él podría ser buen técnico, pero no es buen candidato. Y es la ventana que tiene, hasta ahora, Carolina Bento. Carolina, Carolina no es técnica como Domingo, pero es una excelente candidata, porque se hace sentir y está en la casa. El consejito para Domingo. Tú sabes que también otra cosa que me he fijado con relación a lo que es la campaña de Domingo, yo quiero también hablar con relación a Domingo Contreras. Y, políticamente, he notado que el PLD ha dejado solo a Domingo Contreras. Las principales figuras del PLD no los veo salir a acompañar a Domingo Contreras en los recorridos. Veo siempre la fuerza del pueblo y del PRD al lado de él, pero las figuras principales del partido, sea del miembro, miembro del comité central, miembro del comité político, entre otras figuras, no los he visto acompañado a Domingo Contreras. Y eso dice mucho. Se supone que ya para estos días es para que el PLD salga con Domingo Contreras, el PLD salga con él apoyarlo en la capital. Y, lamentablemente, no lo he visto. Domingo es un hombre muy preparado, es muy buen técnico, pero, lamentablemente, no cuenta con el apoyo. De hecho, al parecer, es lo que se percibe, de las principales figuras del PLD. Tal vez está la Alianza, Fuerza del Pueblo, PRD y PLD, que han recostado de allí. Pero ustedes han visto siempre al lado de él a Yané Camilo. He visto también a Omar Fernández, a otras personas también que aspiran a diputados. Dos figuras importantes de la Fuerza del Pueblo y del PRD, pero nadie del PLD. Y yo entiendo que ahora mismo tanto el partido debería de apostar y estar al lado de él. Porque se supone que eso es parte de la estrategia, de que se vean las principales figuras del partido acompañándolo a él. Domingo es un fajador, es un hombre muy preparado, insisto, como dijo Robinson, un técnico. Pero ya en esta recta final, es para que el PLD salga y lo apoye a él. Porque nadie gana solo, sin el respaldo de su partido. Yo lo entiendo así. Déjeme decirte que de uno de los sitios donde está más compacta... Escúchame, don Héctor, para ahí mismo, porque a diferencia de él, Carolina Mejía, todas las principales figuras del distrito, que quería decir eso, del distrito, están apoyando a Carolina. O sea, las principales figuras y personalidades del partido. Por ejemplo, está Yayo, incluso la semana pasada vimos a David Collado también, que ella estaba en las calles y fue y le levantó la mano. O sea, las principales figuras la están apoyando del Distrito Nacional. Y eso también muestra a un PRD que la apoya, que está unido... Un PRM, perdón, que la apoya, que está unido y que está acorde con la campaña. Eso también manda un mensaje. Déjame decirle que, contrario a lo que dice nuestra primera dama aquí, todas las veces que ha venido a ver a la capital es caminando con Domingo Contreras y la dirección del PLD. Y decirle, en un trabajo en cada barrio, inclusive yendo a las casas de los candidatos regidores de día y hacer el movimiento de campaña. El sitio donde más unificado está la alianza es la capital. Porque tanto el senador como el candidato alcalde han logrado captar la dirección de todos los partidos. Están actuando con actividades que organiza el PRD, que la organiza la Fuerza del Pueblo y que la organiza el PLD. Y los candidatos van a esa actividad. Yo he visto en el local del PRD, en el local nacional, a Domingo, tres veces lo he visto yo en la mañana. De una manera coordinada. Y ellos se están coordinando en una actividad que organiza la Fuerza del Pueblo, otra que organiza el PLD, otra que organiza el PRD. Y los candidatos presidenciales. E inclusive, cuando Leónel Fernández interviene en la capital, es con los dos candidatos, senadores y alcaldes. Miguel Vargas abandonado por el PRD, que también interviene en la capital, es con los dos candidatos también. O sea, aquí hay una campaña muy compacta. Cuenta que lo haga ver también. No, también lo ha hecho. Ah, entonces. No, es que lo está... Ah, pues entonces. Yo le estoy contando... ¿Cuál es el problema? No, yo le estoy explicando lo que está pasando. Miren, y en las encuestas yo quiero decir lo siguiente. El problema es Domingo. Oye, no, no, no. Yo le voy a decir las encuestas. Oiga, oiga, las encuestas. Oiga, los trabajos de medición. Un crecimiento vertiginoso de Domingo Contreras, ¿eh? Ya está muy cerca con Carolina, ¿eh? Prácticamente. Porque hay un elemento que hay que entender aquí, en la carpintería política. ¿Usted sabe cuántos candidatos regidores lleva Domingo Contreras que lo apoyan a él? Cada partido, es decir, la Fuerza del Pueblo lleva sus 37 candidatos regidores. El PRD lleva sus 37 candidatos regidores. O sea, el PDB lleva sus 37 candidatos regidores. Y el grupo Podemos, que está José Franco, lleva sus 37 regidores. Estamos hablando de más de 140. Pero ¿cuántas alianzas son? Porque, don Héctor... No, no, pero yo lo que yo estoy preguntando... Podemos es otra alianza. No, no, es que... Ganaremos, Podemos, Recate, ¿cuántas son? Sí, porque son... Es que Omar y Domingo es un candidato común a todos esos partidos. Ahora, esos partidos llevan sus candidatos regidores, que son activistas políticos. Eso es mucha dispersión. No, al contrario. Es mejor tener 100 gente buscando este voto que tú tener 5. Claro, claro. Eso es igual que aquí en la cabina. No, lo que pasa es que esa es una estrategia política correctísima. ¿Por qué? Porque no es lo mismo 3 regidores buscándote votos que 37 buscándote votos. Eso es correcto. Entonces, es una estrategia que está dando sus resultados. ¿Por qué? Porque ¿dónde está descansando la campaña de Domingo Contreras? En cada barrio de esos son los regidores, los líderes. Y él va a la actividad organizada por esos regidores y los líderes comunitarios. Y yo le voy a decir lo siguiente. Ustedes no ven que en el debate público mi amiga Carolina está usada. No, no, eso no. No, yo creo que es una estrategia. Es una estrategia. En caso de Domingo Contreras, usted lo ve más activo en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque ese es su fuerte. Por cierto, me entero que... Me entero que el lunes, Domingo Contreras a las 7 y 30 de la noche, tiene una... Le va a hablar al país a través de sus redes. Porque él está muy activo en eso. Pero fíjese, y eso no es solo aquí en la capital. Ayer hubo una actividad con los empresarios de Santiago, los candidatos alcalde de allá. Víctor Fadul y Ulises Rodríguez. Yo quiero que ustedes sepan que lo que pasó ahí, daba vergüenza el candidato. Ganó Víctor Fadul. Pero por mucho. ¿Por qué? Porque Víctor Fadul le lleva mucho, mucho nivel en términos de Domingo Municipal. Mire, no le gana bien, no le gana al de... Ahí sí, no. ¿Qué no qué? Fadul no le gana al de Santiago. No, espérale. Pero por mucho. Está bien, pero por mucho. Primero va con ya... ¿Por qué? Porque tú no... Vamos a ver si don Erdo toma mi chance. Le voy a explicar. Por mucho, porque mire... La alianza me entra. No, no, no. Mira, la alianza me cante, la alianza podemos. Yo le estoy explicando, yo le estoy explicando... Ganarémonos. No, no, yo le estoy explicando de realidad política y estrategia política. Donde el PLD es más fuerte, es en Santiago. Y él tiene el apoyo de los tres partidos ahí. De la Fuerza del Pueblo, del PLD, del PRD y otro grupo de partidos. Pero además es que... Es que este muchacho, Víctor Fadul, usted lo lleva a un debate con Ulises. Y se lo lleva por mucho. Lo hizo ahora. Acaba de Santiago ayer de hacer eso. Porque Ulises no tiene esa vivencia municipal. Él no domina, él no conoce de ese tema. Pues aquí estamos muy... Aquí estamos... Y Fadul tiene ese... Totalmente lo domina. Por cierto, el de la Rosa, el de San Cristóbal. Dejó plantado a Nelson Guillén. Pero claro que tiene que dejarlo plantado porque aquí Nelson tampoco tiene la experiencia municipal. Porque no se habla de eso. Pero el alcalde Nelson Guillén. Ese es un respeto. Pero claro, lo que pasa es que aquí hay muchos candidatos que se han enganchado a municipalistas. Y la vida municipal, oiga, se tiene que tener primero vocación. Tiene que tener mística. Y tiene que tener conocimiento. Y se lo está diciendo un municipalista. Ahora yo, en términos generales, perdón, un minuto. En términos generales, creo que la campaña municipal es muy pobre. Muy pobre. O sea, los candidatos presidenciales, principalmente Leónel Fernández y Luis Abinader, han asumido la campaña de... Y también Abel. Pero han asumido la campaña de los alcaldes de ellos. Bueno, aquí Carolina no da la cara. Es cierto, Domingo es más popular dando la cara. No creo que en votos sea más popular porque, como decía Lorena, la pariente de sordes. Bueno, sigue, sigue. No, porque así no puedo. No me concentro. O sea, no sé. Como decía Lorena... Ya se me fue. No, porque Marino, recuérdate. Hablaba de algo. Marino, recuérdate que... De que la principal figura del PLD... Ah, bueno, el PLD, no, ellos son como... Y lo han hecho siempre. El PLD, nunca la... El comité político, los gordos, los que están en buenas, apoyan a los candidatos hasta que no llegan al poder. Y cuando llega, ellos llegan como a buscar. Entonces, Domingo, que es un buen candidato. Muy buen candidato. Amigo de uno. Técnico. Da la cara buscando, pero no tiene el apoyo de la cúpula. Es que no es así. Mira, lo que pasa... Perdón, es que ustedes, con la cúpula ustedes tienen que entender. Esto es una campaña nacional, aunque sea municipal. Cada dirigente de los partidos, yo lo digo por el partido de nosotros, tiene asignado un territorio donde tiene que cumplir una misión. ¿Me entiendes? Mire, mire el caso mío. Es una gente que en mi incidencia fundamental, fundamentalmente es la capital, pero yo ando con el candidato presidencial para arriba y para abajo. No puedo... ¿Una figura nacional? No, 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 pero la capital es lo mío. Lo fuerte es aquí, lo mío. Porque aquí es que yo nací y me crié. De este grupo usted debería ser el coordinador. No, no, no. Perdón. No, pero yo le voy... Yo estoy totalmente... Me fue la mano. Yo apruebo la moción. Yo la apruebo. Lo que pasa es que yo quiero explicarle a ustedes, los candidatos presidenciales están yendo a los territorios a apoyar a sus candidatos municipales, pero en cada territorio hay una campaña, hay una confrontación por la vida municipal. Eso es así. Para que ustedes lo sepan, porque uno lo está viendo en cada sitio y se da cuenta el candidato alcalde que tiene más posibilidad. Por ejemplo, aquí tú ves en Santo Domingo. Cuando yo vi a Dio Antácio que tenía una lona ahí en el puente de Juan Bauta, ¿usted se recuerda? Ahí, las quitaron. En estos días fue que las quitaron. Aquí es cuando yo venía de las romanas, que estaba organizando la visita para allá. Fui que quitaron ya la lona esa. Ahí cruzacalle. No, pero hace mucho. No, no, no. Fue esta semana. No, no, no. Eso era de Navidad. Eso no va a quedar caballos. No, exagere. No, lo quitaron hace mucho. No, no. Marino, eso lo quitaron. Eso estaba el sábado pasado. Sí, pero usted ahora quiere hacer. Pero yo quiero que ustedes no actúen, que yo no sé. Cuando me habla uno de ustedes, si es rescate, podemos, ganaremos. No, no, pero escúcheme. Bueno, por lo menos sabemos que usted perrimezca. Pero escúcheme la observación. Escúcheme la observación. Yo ayer, Marino, yo ayer cuando vine, lo vi que lo quitaron. Entonces yo lo que digo es lo siguiente. Una persona que sea capaz de poner una lona en el puente Juan Bosch no puede ser alcalde, porque su mentalidad, que te está diciendo lo que tú estás haciendo ahí, es una persona que no... No, fue un error, ¿no? ¿Un error, no? Sí, sí. Oiga, oiga. El riesgo que le iba a quitar después que gana. Oiga, eso, porque solamente una persona que no entienda que tú, en un lugar como ese, colocar una lona como esa, es un peligro. Y no tener criterio de la vida municipal. Es un peligro. Porque eso es lo que usted va a hacer cuando sea alcalde. O sea, es una barbaridad. No, no, no lo compare. No, no, claro. Es lo que yo le estoy diciendo a usted. Es un error. No, es que para ser... O sea, que no es un técnico, don Héctor. No, no, es para ser... No, no sabe nada. Para ser municipalito, tú tienes que tener vocación, tienes que tener mística, tienes que tener amor por eso. Y una gente que haga una cosa así, no le duele una ciudad, no le duele ese tipo de... Le duele, le duele. Es un error. ¿Un error qué? Que la pusieran ahí. No, eso es un desconocedor. No era ahí que la iban a poner. No era ahí. ¿Dónde era que le iban a poner, Marino? Eso no es error, es un desconocedor. Ah, pero... Es cerca de la chica. No, no escucha a Marino, que Marino sabe dónde la iban a poner. ¿Dónde la iban a poner? ¿Qué va a saber Marino? Porque si dejamos a Héctor, que es lo que va a saber. Si dejamos a Héctor, que es el que más sabe aquí. Pues él probablemente era Lorena. Oye, Marino está como el que representaba la lotería en los tiempos viejos. Él está arreglando. Oye, Robinson, entre Lorena y Héctor, hacen el programa de cuatro horas. No, no, no. Deja hablar el mundo. Un honor para mí. Él tiene derecho a hablar. Yo me voy a ir. Yo me voy a ir de aquí. No, 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 habla. ¿Para qué más se levanten a mí tan temprano? Pues yo te lo mirando a usted. Lo veo cómodo. Es que tú para chateando. Lo veo, lo veo más cómodo. Es que tú para chateando. Sí, claro, porque si no me dejan hablar. Esa es ñoñe rica. Mejor me quedo, la semana que viene me quedo mirando. No, deja de chatear. Miren, la verdad es la siguiente. La unificación de Omar y Domingo Contreras tiene temblando el gobierno. Anda, hermano. Porque además, además, ha cometido un gran error el PRM, que no lo quieren entender. Miren, así como no se veía. No se veía, perdón, no se veía. Sí, me entusiasmo. 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 No se veía cohesión. Pero por favor. No se veía cohesión. En Domingo Contreras ahora se ve un entusiasmo de los tres partidos con ese dúo. Eso es verdad. Bien. Eso es verdad. Y por eso las encuestas demuestran que hay un crecimiento vertiginoso de Domingo Contreras. Y ya está pegado. ¿Cuál es? Sí, sí, sí. Si no es verdad, hay una tendencia de crecimiento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Además, es una persona que va a los medios y que explica y que tiene una propuesta. Y además, el encanto de Omar Fernández se le está contagiando. ¿Cómo el encanto de Omar Fernández? Omar ya Lorena. No, porque así... Ay, yo lo adoro, ma. Permíteme. Permíteme. Entonces, entonces, vamos a terminar. Vamos a terminar. Entonces, ¿qué ha pasado del otro lado? Creo que ustedes son aliados. ¿Qué ha pasado del otro lado? Carolina, que no ha hecho nada. ¿Cómo? No ha hecho nada. Que no ha hecho nada. No ha hecho nada. Nada importante. Escúchame, perdón, no me interrumpas. No ha hecho nada importante para resolver los problemas del Gran Santo Domingo. Del distrito. Lo contrario. Ahora aquí cada vez que llueve, la gente está asustada. Ajá. Incluso, ya el que vive... Voy a hacer culpa de él. Perdón, perdón, perdón. Ya el que tiene, ya el que tiene, vive en un apartamento subterráneo y ya no quiere vivir ahí. Porque sabe que se le va a dar un de sus vehículos. Millones de pesos se han perdido por eso. Y en dos inundaciones de noviembre, 2022 y 2023, ya hay casi 40 muertos por eso. Entonces, ella es la culpable. Ella es la culpable, pero no ha hecho nada para enfrentar un problema. Lo ha dejado crecer. Noviembre es oscuro. Lo ha dejado crecer. Entonces, además, ese es el punto... Además, no puede ir... Con el tema del 18 de noviembre. Además, no puede ir a ningún programa porque no sabe hablar de eso. Ey, no, cuidado. No, 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 no. Perdón, déjame terminar. No hablen con él. Ah, pero déjame terminar de hablar. La democracia. Pero no, no, es que yo... Gracias, Marino. Yo tengo mi estilo. Usted es el suyo. No, no, lo que te digo es que no la retrata es así, hombre. Oye, muy mal hecho. No se ha interesado porque no le gusta el... La oposición no le gusta. Y por eso ella no ha aprendido nada de alcaldía y no puede ir a debate y lo que se ha convertido en una tiktoker. Además de eso, además de eso, el PRM cometió un gran error. Le ha puesto un fucú al lado. Le ha puesto un fucú al lado a Guillermo Moreno. Ella no está con él, ¿no? Bueno, pero ahí se ve. Ella se cuida. ¿Esa es una muestra? ¿Quién es fucú? Oye, yo me moré. Una muestra. Pero mira. Eso no es una... Perdón. Así que tú vas a la... Una muestra. Una muestra. No, no. No, no. Anda con ella. Adán y Alcáñez, que cheque bien esto aquí. Oye, 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 esto es una cosa. Domingo Contreras... Anda con Omar. Anda con Omar. Y ella... No anda con ella. No quiere estar con Domingo. Por cierto, está en una primicia. Eso no te dice... Por cierto, eso te dice algo. Está en una primicia. Eso no te dice nada. Oye, oye, oye. El problema no es entre Guillermo y Pacheco. Es tal tal. Me dicen, y me lo dijo un perimente. El problema fue con Guillermo y Paliza. Y oye, me lo siguiente. Porque supuestamente Paliza quiere unos lineamientos de caravana, esas cosas. Y Guillermo quiere un evento cerrado. Ah, porque no quiere estar con Coriboya. Esa no es la diferencia. No quiere morir con Coriboya al lado. Esa es el tema. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Esa es el tema. Entonces, ¿qué pasa? Él tiene un criterio diferente al PRD. E incluso, señores, miran la foto de cuando el presidente tuvo que reunir a la CUP y decirle... Del distrito. Del distrito. Yo quiero que apoyen a Guillermo Moreno. Bien dicho. No hay que decirle eso. Si él tiene que hacer eso, es porque evidentemente hay un malestar interno. Yo dije aquí hace mucho que Luis Abinader es el jefe de campaña de todo el mundo. Porque el que más sabe es el hombre inteligente. Pero se supone que si él va como candidato a senador por el PRM, todos tienen que subirlo. Pero si es el jefe de campaña. Pero que Roby, Roby, es que yo no puedo luchar contra cuatro personas. No, no, no. Yo estoy de acuerdo con Marino. Lo que Marino debe dejar es que el mundo hable. No, no, no. Me está bajando hablar. Y usted es un incidentalista. Sí, sí, me está incidentalista. Pero mira, ¿dónde voy? Ahorita voy. No, no, no. ¿Voy contigo ahorita? No, no, finalicé. Sí. Estoy resentido. Óyeme, el gobierno... Yo, mira, yo puedo haber durado diez minutos menos de lo que he durado. Pero Marino te interrumpo. Si me hubiesen dejado hablar. Sí, pero termina, porque va a durar una hora igual que Lorena. Ahí está. Yo soy la primera dama de aquí. Hablando. A mí todos me apoyan. Pero termina. El otro anda con el senador. Entonces, resumen. Uno anda, Domingo Contreras, primero, es un municipalista formado. Un héroe. Municipalista formado, con conceptos, con propuestas. Que además empezó a caminar el país. Sí. Y anda con una persona que tiene un ángel. Que es ahora mismo el político más popular que tiene. ¿Quién es? La República. ¿Comás Hernández? Ahí. Y el otro, y Carolina, que no sabe nada de eso. El dolor. Que ha tenido una gestión horripilante. Anda. Anda con un Fuku. Oye, el señor. No, yo no anda con él. Ah, bueno. Le han puesto, le han impuesto un Fuku. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Quién es el pez? Oye, atención, Daniel Cantarán. No, no, no. Esto hay que arreglarlo aquí. No le respete a don Guillermo. Pero yo no lo estoy respetando. Él no merece. Eso es lo que yo no lo estoy respetando. Yo he dicho en varias ocasiones que tanto Omar como don Guillermo prestigiarían el Senado. Bueno, cualquiera de los dos que gane. Señores. Yo, Omar puede ganar y Guillermo también puede ganar. Mire lo que pasa. Todo es posible. Si me dan un permiso. Ahora, yo entiendo que ahora mismo la competencia se ha cerrado. Y concluyo con eso. Mire lo que pasa. Mire lo que pasa brevemente. Yo creo que se dieron mucho más. No es que uno subestime a Guillermo Moreno. Lo que pasa es que yo entiendo que en un político la credibilidad pesa mucho. Es un hombre serio. ¿Qué pasa? Que él a nivel. Él es. Guillermo Moreno es presidente del partido Alianza País. En el cual yo nunca he visto a Guillermo Moreno dentro de mi corta de edad. Yo nunca he visto a Guillermo Moreno presentar una propuesta, un plan de gobierno o una iniciativa a favor de este país. Entonces sale cada cuatro años. Cada cuatro años cuando hay elecciones. En este caso vemos como él en el dos mil veinte hizo oposición al presidente incluso Luis Abinader cuestionándolo con relación al tema de del tema Panamá. Lo acusó de corrupto. Y cuestionó también el tema de dónde vienen los recursos de la campaña del PRM que incluso dijo que era con todo el respeto. Dicen los términos que él usó. Con todo el respeto. Era un narco partido. También señaló algunos candidatos que son incluso actualmente diputados del PRM. Lo señaló de que venían de ese bajo mundo. Entonces ahora usted ver a Guillermo Moreno aliarse al PRM e incluso aceptar la senaduría, candidato a senador del Distrito Nacional, es cuesta arriba. Porque se supone que un político debe de tener credibilidad a la hora de emitir o aceptar cualquier posición. Hemos visto, por ejemplo, en su recorrido que él lo aceptó, pero ahora hemos visto en sus entrevistas a la cual él ha ido a hablar y la gente está interesada en él, en escucharlo. Lo que hemos visto es un discurso de odio hacia los Fernández. En vez de él hablar de sus propuestas, de lo que él quiere hacer desde que llegue a la senaduría o como candidato, actualmente a senador, su propuesta de qué van a tratar, qué va a hacer a favor del distrito, salir a las calles, a escuchar a los ciudadanos que viven en el distrito, cuál es su problemática, qué le gustaría que yo pueda trabajar desde el Senado. En lo que se ha sentado es hablar de lo mismo que lo hemos escuchado durante todo este tiempo. La diferencia es que ahora no es tan solo con el doctor Leonel Fernández, sino también contra el hijo Omar Fernández. Entonces, muchos han señalado a este muchacho, incluso lo han, se puede decir, crucificado por ser hijo de su padre. Sin embargo, Omar ha mostrado su capacidad, ha mostrado que ha trabajado durante estos tres años en la capital para él poder lograr esta nueva plaza que es senador. Además de todo, también se ha ganado el cariño de la gente y también no se puede tapar una realidad. El muchacho tiene su ángel. Entonces, cuando la gente quiere como señalar y no saben ya por dónde darle y decirle que tiene que hablar de lo que su papá hizo, de los tucanos, que eso era lo que está diciendo Guillermo Moreno. O sea, en vez de poner Omar por abajo, lo que hace es que lo sube más a nivel político. Bien, vamos a pausa, retorno el pueblo, porque hay llamadas ya entrando y Marino tiene un tema internacional, pero al retorno de la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!